Mirad qué pasada, ¿eh? Y el edificio. El edificio es un colegio de monjas, las siervas de Jesús. Un colegio que ya tiene más años. Es un edificio histórico también, a nivel colegios. En Vigo hay varios. Pero mirad. Mirad qué grafiti, qué pasada, ¿eh? Mira. Guau, vaya edificio, macho. De caño será, ¿eh? Mirad. Y mirad el grafiti, qué bonito, ¿eh?